Música Si le limpian los lentes, todo el reflejo de las luces te desaparece O sea, en la puerta, si tienes un trompito que puede limpiar el lente Eso con el diseño yo lo arreglo Música 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 fueron 30 pesos en un uber y de mcdonald fue un combo de dos más dos dos que dos chis bebe dos chis bebe dos chis bebe con refresco y papá y el bisman y mire mi gente ellas trajeron cinco muda de ropa y ahora que nos tenemos que ir bañar y vestirnos para ir a desayunar no saben qué carajo ponerse o sea somos boricuas caribeñas podemos estar en peluzná por ahí la industria dímeló popi dímeló mi niki y 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 ¡Gracias! Bueno, último día ¡Ay! Me caigo yo aquí como solo yo Último día en Miami Viviendo Y caminando ¡Wow! ¡Mira mi croce! ¿Dónde? ¿Cómo sé? ¡Mira los chavos en el otro! ¡Mira para acá! ¡Calla qué! ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete! ¿Está cerrado? Un poquito de trono, gente, ahorita Bueno, ya aquí va a ser concierto Y ahora sí, nos despedimos de Miami